El reinado del fundador de Roma, Rómulo, terminó en circunstancias misteriosas y envueltas en leyendas. Según la tradición romana, Rómulo desapareció durante una tormenta en el año 753 a.C. Algunas versiones sugieren que ascendió a los cielos de manera divina, siendo venerado como Quirino, mientras que otras cuentan que fue asesinado por senadores descontentos. Después de la desaparición de Rómulo, se estableció un gobierno interino liderado por senadores conocidos como Interrex. Sin embargo, la sucesión fue eventualmente resuelta con la elección de Numa Pompilio como el segundo rey de Roma. Numa Pompilio, conocido por su sabiduría y enfoque pacífico, gobernó desde aproximadamente el 715 hasta el 673 a.C. Durante su reinado, se atribuyen numerosas reformas y la consolidación de instituciones religiosas y civiles que sentaron las bases para el desarrollo temprano de la República Romana.